Wow, y efectivamente los patrulleros no en el norte. Habla especial. Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro con mi brother, Johncito. Más conocido en el mundo de Lampa, en las redes sociales como Papacho, Las Aventuras de John, John el Glotón. Ahí está, Johncito, ¿qué tal? Aquí estamos, Pemano, en un día de grabaciones. ¿Una aventura extrema? Una aventura más o menos extrema, no es tan extrema, pero empezamos así. Cuéntale, ¿dónde nos encontramos exactamente? Nos encontramos exactamente en la avenida Tupac Amaru, con la avenida Revoluciones. Ay, 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 muchachos. A ver, como sabrán, hay una carretera que une Comas. No, no es carretera. Bueno, ¿qué es? Carretera es cuando es tierra. Ya, era. Era. Era una carretera, por eso. Era una carretera en la cual unía Comas con el distrito. ¿Y ahora qué viene a ser? De San Juan del Urigan. Ahora ya no viene a ser una carretera, ahora ya tiene pista. Entonces es una autopista. Autopista, muy bien, Johncito. Aprendiendo con John y con el gran Chu. Muy bien. Así que nosotros vamos a hacer una toma desde arriba también. Y vamos a decirle a ustedes. ¿Ah qué? Ya tiene el dron. Ya tengo droncito, papi. Gracias al apoyo de la gente. Tú sí, ¿ah? Bueno, me está prestando este especial. Allá. Acá. La idea es que le vamos a decir. Y vamos a ir mostrándole también la carretera un poco. Bueno, la autopista. Ya si así lo quieres llamar. Pero le vamos a decir en cuánto tiempo nosotros lo hacemos. Desde Comas hasta San Juan del Urigan. Son, apunta acá, apunta acá. 3 con 38. Así es. Ahora, empezamos el video. Y vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos hasta San Juan del Urigan. Desde Comas, desde Comas hasta San Juan del Urigan. Así que el video empieza en 3, 2, 1. ¡Vamos! Aún siguen trabajando los muchachos. Muy bien, ¿ah? Están dando sus últimos retoques. Último retoque para esta autopista. Al parecer que todavía no está inaugurada. Ya la usan, pero todavía no está inaugurada. Es la primera vez, muchachos, les comento, en la cual yo estoy pasando por acá. Yo ya he venido por acá en moto. He pasado en moto, he pasado en carro. Uy, una trocha fuerte era. Fuerte, fuerte. Ahora es totalmente la cara de las viviendas. O sea, la pista le cambia todo, todo, todo. Miren esta subida de acá. En la GoPro no creo que se note, ¿no? Pero un poquito se nota. Ahí se están notando los cerros también más cerca. Hasta el momento, ¿cómo va, Bioncito? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos 10 minutos de carretera. 10 minutos de carretera. Ahí está. Por acá también la gente chambeando, dando algunos retoques también. Y estos carritos de ahí, esos buses, me imagino que irán a San Juan de Urigancho desde acá, ¿o no? Me imagino. No, no creo. No creo, no creo que todavía no hay... No creo que tengan suficiente motor como para subir esta subida. No sé si logran ver en las imágenes, pero sí, es una subida muy pronunciada, ¿eh? Y ahí están trabajando también. Definitivamente, tienes que venir con un buen carro, un buen motor acá. Porque una carcuchita... No sube. No te quedas a mitad de camino. Y en esta parte ya, comentales que la vía se hace de un solo sentido, ida y vuelta. O doble sentido, mejor dicho. Ahí está, miren esta curva pronunciada, ¿eh? La subida y la curva. ¡Wow! Le estamos mostrando todo, le vamos a mostrar todo el camino. ¡Somos los primeros! Somos los primeros en mostrar el camino tal cual a el camino de Paz a Mayito. La nueva, la nueva autopista. Este videíto sale ya, ya, ya. Pronto, pronto. Somos los primeros. Somos los primeros. Estamos estrenando, ahí está. Miren más o menos la pista, todo como es. El camino. Para que puedan venir, para que ustedes tengan una idea. Ya estamos en altura. Estamos en altura. Vamos a mostrarle, miren. Wow, y efectivamente los patrulleros, no, 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 están deteniendo a los que vienen de allá, de Zafuandre y Ligancho, mira. Ajá. Nosotros pasamos nomás. Ajá. Tranqui. Bajadita, bajadita, bajadita. Bajadita, bajadita. Vamos a pasarlo. Bien, amigo. Bien, ahí está. Él se va hasta San Juan de Ligancho. Se va hasta San Juan de Ligancho. Sentados acá, ya estamos sudando ya. No, pero siempre es importante hacer deporte. Y cuando venga por acá con bicicleta hay que tener mucho cuidado. Nosotros les vamos a decir en cuánto tiempo la hacemos desde aquí de Comas hasta San Juan de Ligancho. Para mostrarles un poquito más el camino, la autopista y todo. Mira, hemos traído el drone. Vamos a soltar el drone para tener una imagen espectacular desde el aire. Así que disfruten de esta bella imagen. Vamos a soltar el drone para tener una imagen espectacular desde el aire. Y por esta zona de acá están poniendo barandas, rejías, por si acaso, ¿no? De seguridad. Ahí está. Igual, si vienen por esta zona tengan mucho cuidado. Sean precavidos. No manejen como locos. Hasta ahora he visto, no sé si será las 24 horas, pero hasta ahora he visto que hay policía, hay patrulleros. Así que al menos hasta ahora seguro. Seguro hasta el momento. Y miren, en medio del cerro están construyendo un edificio, una casa. Y señores y señores, llegamos a San Juan de Ligancho, desde el distrito de Comas, a San Juan de Ligancho, por la nueva autopista Pasamallito. Conocido como Pasamallito. Ahí hemos llegado. Vamos a decirle, Johncito, a la gente en cuánto tiempo le hemos hecho. A ver, vamos a mostrar el reloj. Aproximadamente 50 minutos. Aproximadamente 50 minutos. Porque nosotros hemos venido parando, ¿no? Parando, parando. Mira, son 4, 4 y media. Hemos salido 4 y 38. Aproximadamente 50. 50 minutos, 40 minutos la hacen. Nosotros hemos venido parando, parando. Porque hemos mostrado algunas tomas del aire con el dron. Y es por eso que nos hemos demorado un poquito. Pero la verdad que sí, sí ayuda demasiado esta autopista. Desde Comas, a San Juan de Ligancho. Y es más, hemos visto hasta delivery. Delivery, ¿no? Hemos visto delivery. La gente ahí con su motito que iban desde Comas a San Juan de Ligancho, por Pasamallito. Si tienes a tu familiar acá en San Juan de Ligancho. Vives en Pro, en Puente Piedra. En 50 minutos a Prox llegas. Ya no te das la vuelta todo Lima. Que en 3 horas, 3 horas y media. No, ahora es 50 minutos. Sí. Perdóname que te corte. Dale, dale. Y si tienes algún familiar en Chosica, en Huaycán. Pues también hay una ruta. No sé si te animas o próximamente. Lo hacemos una conexión de acá. Y sale directamente hasta Huaycán. Bien, bien. Así que nada muchachos. Espero que este video les haya servido de algo. A algunos taxistas. A algunos choferes. O a cualquier persona que les haya servido este video. Nada. Si les gustó el video no olviden de dejar su like. Suscríbanse al canal. Conmigo será hasta otra oportunidad. Johncito, ¿tus redes sociales? Las aventuras de John. Todas las redes. Ahí está. A mí me encuentran en todas las redes como El Chusquiciento. Así que nos vemos muchachos. Y nada. Chau, 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 chau.